Ese es el pecado, ese es el pecado, no es poca cosa, se trivializa, se juega con el pecado y no seas pecador, no, el pecado es gravísimo Todos los motivos de dolor, de muerte, enfermedad, de destrucción, de todo, es por causa del pecado Es el pecado, nadie se salva a no caer en eso, a no ser, y acá entra la esperanza, de que de verdad viva en Cristo El que de verdad vive en Cristo es libre, nada le desarma, nada, las cosas buenas lo disfruta con gratitud, disfruta las cosas buenas Las malas la enfrenta con dignidad, sin quejas, sin amargura Es importante entender también el sentido pleno de la imagen de Dios en el ser humano No solo partiendo de nuestra observación de la imagen de Dios caída, como vemos en la sociedad actual Es importante que entendamos desde su inicio, por eso Jesús iba siempre al principio, al origen A Jesús le dijeron, escuchamos por ahí que dijiste una locura Jesús, que locura Que un hombre debe estar solamente con una mujer para toda su vida, eso es una barbaridad ¿Para qué vamos más a casarnos entonces? No, es que así tiene que ser, le dijo Jesús, pero espera un ratito Moisés, nuestro gran líder dijo, que podemos darle carta de divorcio a nuestra esposa y casarnos de vuelta Bueno, le dijo Jesús, eso dijo Moisés, a causa la dureza de vuestro corazón Pero en el principio no fue así, sino que varón y hembra los creó Adán y Eva, no Adán, Eva, María, Julia, no Adán y Eva Entonces, no mire las cosas de la caída, mira las cosas de como Dios preparó, creó Que lógicamente se va a restaurar, porque así fue la Biblia La Biblia es así Génesis 1, la creación, su voluntad Acá, la segunda, la tercera página, la segunda hoja, el pecado La última hoja de la Biblia Apocalipsis Acá está Capítulo 22, la restauración de todas las cosas Y entre esta hoja Y esta hoja Acá está El desastre que armó el pecado Acá está tu historia de las mieles de toda la humanidad Pero Dios sabe que quería Esta primera hoja Y esta última hoja Esta es la eternidad pasada Esta es la eternidad futura Esta es la línea de la vida Que hoy yo tenemos que lidiar Para ir a la presencia de Dios eternamente y para siempre Acá estamos ¿Sí? Amén Bueno Ese es Dios ¡Gracias!